Pero mira como llueven impuestos pa'l bolsillo Y el mínimo que ofrecen no da pa' un bocadillo Debes y debes y vuelves a beber Si pagas los servicios no tienes pa' comer Aquí nos siguen clavando Una reforma divina Ellos llenándose de oro Mientras nosotros de ruina Como el beneficio llueve no más pa' los guerrillos Tocará cargar machete y pistola en los bolsillos El sueldo crece pa' abajo Pues ya ni menuda vemos Hoy somos escarabajos Comiendo lo que sabemos Aquí solo les resuelven los líos a los ricos Y a los pobres los envuelven con puro pan y circo Meses y meses gastando sin tener Para que hoy nos dejen mucho peor que ayer No somos polis No somos polis No somos polis Y o no es lo que sabemos Que si es tu ejecución Gracias por ver el video.